Hola chicas, me llevo este paquetito, es de Imperie, lo estaba abriendo para que no se me hiciera más tarde, y no para tardar mucho, son unos acrílicos que me ando a buscar, la muchacha creo que hace envío para Puerto Rico y Estados Unidos, ya yo le había comprado la colección de culebras, obvio, de donde vivo, las tengo ahí pero ya no, ya no, déjame ver si después le hago la, una muestra para enseñárselo, déjame abrirlo por acá, ya está abierto, ah si, voy a mandar a buscar otras cosas, déjame ver, déjame ver, para ajá, es un papelito, diciéndome gracias, aquí está lo de tu boli, ajá, míralo aquí, van a sacar un regalito, otra vez me envío un regalito, voy a ponerlo aquí, pincharlo, para que no se me vayan, este, aquí están, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, también, dame ver de qué es la colección, para decirle el nombre, sí, la colección nude, shame, ya los hay, ahí, mira, les voy a enseñar en otro tamañito, estos se ven diferentes, mira, también no es de la misma marca, pero bien, como ven, viste, es más pequeño, así, así, estos tamaños así pequeños, a mí se me acaban rápido, no pensé que eran bastante pequeños, pero ahí vamos, este pues lo compré porque ya se veían más grandes y eso, y era la colección de, de culebras donde yo vivo, voy a buscar este también, que en blanco, porque me hacía falta un color blanco, déjame ver cómo lo abro, porque yo compré una máquina, ahora mismo tuve problema con la máquina, estoy esperando que su Paul me llame, para ver qué va a pasar con la máquina, pues y para usar la máquina, pues necesito tener por lo menos acrílico o gel en blanco, para que se noten bien las imágenes, si llegas, si llegar a arreglarla, pues entonces, pues le hago un videíto para que vean lo de la máquina y eso, que todo el mundo está loco por la máquina, solo hice un pulse y tuve ya problemas con la máquina, estoy esperando a que se contacten conmigo, voy a ver si mañana me contacto con ellos y a ver qué es lo que va a pasar, porque es verdad que necesito la máquina para generar dinero, ay mira, lo mando a buscar así grandecito, está bonito el diseñito, saqué las muestras para después que no digan que no estoy haciendo los diseñadores en las muestras, déjame, vamos a probar el blanco para empezar, déjame sacarle las muestras, voy a dejarla aquí, déjame sacar mi pincel, vamos a sacar el monómero que lo tengo acá arriba, vamos ahora a probarlo, vamos a abrirlo, está durito, se ve bien, vamos a ver, vamos a ponerlo por abajito, como siempre, si, como uno dice, esto es un blanco de verdad, vamos a verlo, le quedó una pelotita para saber nada, ay me gustó, está lindo el blanco, déjame enfocarlo, ahí está, me mando a buscar ese blanquito porque de verdad me hace falta un color blanco, 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 blanco y lo mando a buscar, vamos a abrirle esto, ya este está abiertito, se están como virando, parece que están en el viajecito, porque ya saben que todo en el correo están medio educado, y no medio educado, mal educado, que cogen los paquetes y los re pasan tirándolo y todo, ay mira, déjame enseñárselo, mira que hermoso se ve, allá, para un baile más, mira a mí cantando aquí todo, escuchan The B Queen, vamos a ver, ay está bien lindo, deja que la muchacha lo vea, aunque desde hoy cogí un descansito, porque de verdad había tenido mucha uña y estaba bien agotar, cogí un descansito hasta el otro lunes, hasta el otro lunes de arriba, mira qué bonito, yo lo voy a tapar ahora para enseñarles cuál es, cuál es el nombre que tiene, déjame echarlo para acá pasar, para soplarlo, porque los bordes se le llenan de acrílico y uno no puede trancar bien, ok, déjame ver cómo se llama, Atabey, Atabey, ok, mira, este es Atabey, está bien bonito, vamos a ponerlo por aquí, vamos a ver cuál es el próximo, vamos a echar estos para acá, este está abierto, es que tienen tape por los lados, vamos a ver, ya abrí el otro, espero que no se vire tampoco, miren qué hermoso, vamos a buscar la muestra, vamos a enseñar eso, aquí está el colorcito, a mí me gusta, está bien bonito, son colores nude, déjame, voy a tener que estar haciéndole esto, soplándolo, porque lleno los bordes, lleno de acrílico cuando lo abro, pues andan tan como medio viradito, tu rey, se llama esta, vamos a ponerla aquí, vamos a abrir el otro, a ver cómo se llama para abrirlo desde ahora, Atabey, se llama este, vamos a ver, viste, están mirando, está bien bonito también, están todos bonitos, déjame pedir, voy a buscar otra muestra, cogí poquito, este está bien bonito, me gustó, miren qué bonito, estoy dejando mucho, mucho circulito por ahí, ahí está, pablo, está bien, enseñarle a ustedes los colorcitos, y los vean, ya vieron el nombre este, pues se me enseñe, dame sacudirlo por otra vez, ya está, te voy a ponerle como quiera, yo le pongo los colores encima, para cuando las clientas vengan, pues ya vean el color por encimita, este es guasabara, vamos a ver, este se está virando también, Dios mío, vamos a ver, ahí va, ahí va, ahí va, miren, es un colorcito nude, por sí, no va a haber nada así, como llamativo, ni nada, un color nude, y ya, está bien bonito, miren, miren, vamos a poner la tapita, vamos a soplarlo, porque si no, no cierran bien, pues mira, yo le llevo comprando a esta muchacha, esta es la segunda colección que le compro, tiene colecciones, de diferentes, le pone nombre de diferentes pueblos, déjame ver, esta se llama, Shane, nude, no sé si lo pronuncie bien, pero ahí vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, a lo mejor ya como esta semana, voy a tener más liquibres, porque voy a estar en descanso, que tengo la manita de práctica, a ver si hago un full 6 y eso, para que vean, déjame aplastarlo más, ahí está, déjame limpiar el pincel, ahora sí, porque de verdad tenía una burbuja muy gigante, este es de este, este es de este ahí, vamos a ponerle, un poquito acá, vamos a ver, este es de esta, ya lo que falta es una, por ahí el nombre, este es semi-chain, no, yo me he puesto que el correo tiró este, esto es aquí, de ojo, el todo el lado, todos son brillositos, están bien bonitos, donde está la otra muestra, aquí está el otro, pues, estamos por aquí, para enseñarle todo, los acrílicos que me llegaron, recuerden, esta es, esto es donde pueden conseguirla, la página, en Instagram, en Facebook, la pueden buscar, y van a ver mucho, muchas colecciones, bien bonitas, déjame enseñarle las muestras, para que lo vean toditos, toditos, montitos, están bien bonitos, vamos a ver, vamos a ponerlo más o menos, como de los colores, a ver, les voy a recordar, la montesina de una vez, aquí, se pregunto, o se pregunten en nada, aquí, miren los aquí, los colorcitos, tengo un brillo, todas esas manos, caóticos, miren los ahí, están bien bonitos, pues, esa es la colección, quería enseñársela, y, nada, pues, las dejo, y, espero que les haya gustado el video, bye, miren, y,